Es que a veces pensamos que con lo que hay Dios no lo puede hacer A veces decimos, pero lo que queda Dios no puede hacer nada con eso Y lo que Elías hace es tomar lo que estaba en ruina, Padre Eterno Lo que quedaba con eso Elías preparó un altar Habrá alguien que adora el dulce nombre del Señor Por ende lo que queda de ti califica para hacer el altar en donde Dios puede descender su fuego Habrá alguien que lo pueda decir aquí Que adoramos, que adoramos, te bendecimos ¿Dónde está la iglesia que adora el dulce nombre del Señor? ¿Dónde está la gente que viniera a derribar los altares de Bahá? Ay, Padre, habrá alguien que adora Dios en este lugar Reba y canto a la santa La tierra rojana que viniera a derribar Se le acaba a santa Y mi amado es Ay, yo siento a Dios que nos sirva en este lugar Y ya amado es Bendita, amén Tuyo es el reino tuyo El poder es tuya Es la gloria por siempre, amén Dice el cielo Tuyo es el reino tuyo El poder es tuya Es la gloria por siempre, amén A su nombre Es el reino tuyo Gloria sea su presencia El poder es tuya Es la gloria por siempre, amén Aleluya Cuando le sueltan ese aplauso al Dios que vive por los siglos Déselo con vida, con vida Si es para Jesús A su nombre Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tomando Elías Entonces Elías dijo a todo el pueblo Acercaos a mí Y el pueblo se acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Y tomando Elías doces piedras Conforme al número de la tribu de Israel La cual habían sido dada Las palabras de Jehová diciendo Israel será tu nombre Levanta su mano derecha Dele gracias a Dios Padre gracias por tu palabra Padre gracias por tu palabra Habrá alguien que pueda levantar su mano Y darle gracias a Dios Padre gracias Gracias Padre eterno Porque tu presencia Esto acto de presencia en este lugar Padre gracias Porque tu eres el bienvenido Yo adoro a Dios en esta casa Gracias Espíritu Santo Aleluya Tome asiento amado Aleluya Gloria sea su presencia Amén Salude a dos o tres Y dígale el tema de esta noche Arreglando Lo que se arruinó Salude a dos o tres Y dígale Voy a arreglar lo que se arruinó Salude al que usted nos saludó esta noche Y dígale Yo voy a arreglar Lo que se arruinó A su nombre Amén amado Para mi ha sido más que un gusto Más que un placer De estar aquí Su hermano Johnny Joseph Para servirle Bendigo mi hermano Natanael Por extenderme la invitación De una forma especial Para este lugar Ministrando lo que es la palabra Del Dios de los cielos ¿Cuánto dicen Gloria? Fíjese amado No le voy a quitar mucho tiempo Solo voy a darle Algunos puntos Que Dios Me ha revelado En este capítulo Donde leímos Algo interesante Que tenemos nosotros Como seres humanos Y todo aquel Que administra una empresa Saben que existen Personas que son especiales Personas que son Preparadas En cualquier Tipo de calvo En cualquier lugar Gente que usted No lo ve con mucha frecuencia Pero son experta En cualquier nivel ¿Cuánto dicen Gloria? En este lugar Por ende A esos tipos de personas Se le llaman Personas de mantenimiento Solo son personas Para momentos de ocasiones Para momentos especiales O para momentos de problemas Habrá alguien que adore a Jesús En este lugar Pero en este caso Pasa lo mismo En este caso Dios levanta un hombre En donde una nación entera Se hubiese corrompido Una nación entera Que hubiese abandonado El altar de Jehová Por seguir el altar de Baal Yo adoro al Dios de los cielos Y lo más poderoso Es que la Biblia No habla de donde procede Perdón No habla de la genealogía De este hombre La Biblia No describe Quien fue su papá Quien fue su mamá Lo único que dice Que él viene de una ciudad Llamada Tisbe Eliatismista Lo más poderoso Que quiero que usted Capte esta parte Es que Dios Levanta a este hombre Con un pensamiento De reforma Este hombre Que Dios lo levanta Lo saca del lugar De donde muchos creían Que Dios no podía sacar algo ¿Cuánto dice en gloria En este lugar? A su nombre Dígale a alguien Arreglando Lo que se arruinó Habrá alguien que adore a Dios A su nombre Y quiero llevarlo A este punto Porque la Biblia dice Que este hombre Decidió Enfrentar a un espíritu Que operaba en aquel tiempo Que era el espíritu De Jezabel Algo que tiene El Dios de los cielos Es que cada vez Que el diablo Intenta levantar un altar Él siempre levanta Un Elías Yo adoro a Dios En este lugar Cada vez que Satanás Está a punto De hacer algo Dios dice Hace rato Que lo hice Primer De la gente Que adoran a Dios Pero yo le vine a hablar A los Elías de Dios Que van a arreglar Lo que se ha arruinado Elías que se van a parar En esta noche Y le dirán al diablo Hasta aquí llegaste Ahora empieza Dios Sobre la Roma Dígale a alguien Arreglando Lo que se arruinó A su nombre Pero permítame Darle este punto No le voy a hacer Tan extenso Algo que tenemos Nosotros Como seres humanos Es que somos Más propensos A arruinar Que arreglar Las cosas Pues en serio Nosotros somos Propensos A arruinar Cosas Que arreglarla Por ende Usted le dice A cualquier joven Arregla tu habitación Y para él Es un dolor De cabeza Pero para él Es disfrutar Mientras está Haciendo el desorden Habrá alguien Que adore a Dios En este lugar Pero algo Algo que tiene Dios Es que cada vez Que el diablo Intenta destruir algo Hace rato Que ya él tiene La restauración Parece alguien Yo adoro a Dios Antes del diablo Tomara a alguien Cautivo Él dice Voy a levantar A alguien Que va a predicar Mi palabra En la romana Habrá alguien Que adore a Dios Pero le vine A hablar a gente Salude a dos O tres Dígale Hoy yo lo voy A arreglar A su nombre Escucha esto Lo primero Que Elías Establece Es que arreglo El altar Fíjese bien Cuando hablamos De arreglar El altar En este caso Fíjese bien Que Baal Era el quien Tenía prioridad En el tiempo Baal era El Dios Para lo Para lo de aquella época El que tenía Mayor prioridad Por ende La gente Se olvidaron De Dios Ya la gente No pensaban En que Dios Existía para ellos Yo adoro a Dios En este lugar Típicamente De lo que pasa Hoy en día La gente Por cualquier Baal Ya se ha olvidado De Dios Habrá alguien Que adore a Jesús En este lugar Por cualquier cosa La gente dice Ya Dios No existe Donde está Jehová Si él tuviera aquí Esto no pasara Yo adoro a Dios Habrá alguien Que glorifique El dulce nombre Del Señor Pero lo que Dios Le está hablando A esta generación Es tu altar Independiente Otros podrán Abandonar a Dios Pero tú sabes Quien te llamó Tú sabes Quien te ha sacado Habrá alguien Que adore a Jesús Aquí Jesús no Pero escuche esto Número dos Tomó las piedras Dígale a alguien Tomó las piedras Algo que usted Piensa Es que A veces Pensamos Que con lo que hay Dios no lo puede hacer A veces decimos Pero lo que queda Dios no puede hacer Nada con eso Y lo que Elías Hace Es tomar Lo que estaba En ruina Padre eterno Lo que quedaba Con eso Elías preparó Un altar Habrá alguien Que adora El dulce nombre Del Señor Por ende Lo que queda De ti Califica Para hacer El altar En donde Dios Puede descender Su fuego Hace fueron Días Para su casa Si el diablo Te dijo Que tú no califica Dile yo soy El altar Ay Padre eterno Yo soy El altar Donde Él Va a descender La romana Donde está La gente Que adoran A Dios Salude a alguien Dígale Soy el altar A su nombre A su nombre El problema El problema Que tenemos Nosotros Es que A veces Decimos Dios no lo puede Hacer Con lo que hay Por eso Es que muchos Hoy están En el mundo Porque para ellos Servirle a Baal Es mejor Que servirle a Dios Que fueron Diez para su caso Están aquí A su nombre Para los que estaban En la época Baal era un Dios De mucha facilidad Yo adoro el dulce nombre Del Señor Baal era un Dios Que para ellos Podía suplir Sus necesidades Hay momentos En nuestra vida Que a veces Pensamos Que la única Fuente de ingreso Es Baal Yo adoro a Dios Pero el que ha conocido A Dios Dice no Yo no cambio Al Dios Que me salvó Yo no cambio Al Dios Que me ha restaurado Baal me podrá ofrecer Lo que quiera Pero yo no puedo cambiar Mi integridad Mi adoración Habrá alguien Que adora a Jesús Diga conmigo Edifico un altar Dígale a alguien Edifica tu altar Dígaselo serio Edifica tu altar Ay Padre Eterno Pero escuche esto Que aquí es que Le voy a dar el punto Más interesante Es que el altar Que Elías Está edificando Es un altar Que el no arruinó Se fueron o están Aquí conmigo Alguien dice Amén eso El altar Que Elías Está edificando Es un altar Que otros Que otros Arruinaron Pero no fue Elías Padre Eterno Aquí entra La prohibición De muchos De nosotros Que solemos decir Si el lo hizo Que lo resuelva Como el pueda No Elías dijo Yo sé que se arruinó Yo tengo que arreglarlo Yo sé que la sociedad Está mala Pero yo puedo arreglarla Habrá alguien Que adore a Dios Es verdad Que el diablo Se metió Pero yo tengo Autoridad Para echarlo Habrá alguien Que adore a Dios Aquí Dígale a alguien A ti te toca Edificar el altar Y lo llevo En este punto El altar Que Elías Edifica Le establece Un nombre Y dice El altar De Jehová Adoro a Dios Habrá alguien Que glorifica Al Dios De los cielos Aquí Habrá alguien Que diga Amén En este lugar A su nombre Sabe lo que De entender esto Yo adoro a Dios Que no importa La adversidad No importa Las batallas Cuando tú sabes A que Dios Tú le sirves Aunque va Al edifique Tú permaneces En tierra Tú permaneces Seguro Yo adoro a Dios Muchos podrán Abandonar a Dios Pero el que conoce A Dios Sabe que aún En los momentos De batalla Él se sabe Glorificar Aún en los momentos De guerra Él se sabe No sé si alguien Va a adorar a Dios En este lugar A su nombre Salude a alguien Dígale Arreglando Lo que se arruinó Cuando dicen Gloria Nosotros somos Los candidatos Para arreglar Lo que se ha arruinado Cuando Dios Levanta un Elías El Elías El Elías Se levanta Con otra mentalidad El Elías No dice Si Él no adora Yo lo adoro Ay Padre Eterno El Elías No dice Si Él no canta Yo no canto En Elías Que conoce A Dios Dice Aunque otros No lo hagan Yo lo voy a hacer Al Dios Que yo conozco No se le prende vela Otros No podrán hacerlo Pero yo Estoy preparado Para adorarlo En cualquier Cuando dice Gloria Hay veces Escucha esto Que la mayor batalla Que tenemos nosotros Se debe al altar Que he modificado Se fueron Dígale Estamos aquí Todavía A su nombre Hay veces Que las batallas Ay Padre Eterno Determinan El nivel De relación Que tú tienes Con Dios Habrá alguien Que adora a Dios En este lugar Por eso Hay gente Que han conocido A Dios En las adversidades Y ellos han dicho Es verdad Que están golpeando Mi barca Pero si Él está Tranquilo Yo no me voy a mover Cuando Él está Tranquilo Hay seguridad Cuando Él está En silencio Es porque algo está No sé si alguien Va a adorar a Dios En este lugar Algo está Haciendo Dios Que tus ojos No lo están Proyectando A su nombre Y lo llevo aquí Amado Me llamó algo La atención Es que Elía Se regocijaba Mientras otro Edificaba en el altar Él le decía A ellos Llámenlo Griten con más fuerza Para ver Si no es Que está durmiendo Yo adoro a Dios Llámenlo En el lenguaje De Él Para ver Si Él lo escucha Madre Habrá alguien Que adore a Dios En este lugar El que conoce A Dios Está seguro Yo adoro a Dios Al Dios Que a usted le sirve No hay que cargarlo No hay que prenderle vela No hay que decirle Dame este palé Para yo sacarme No al Dios Que tú conoces Con solamente Postrarte Él ha de escuchar ¿Dónde está la gente Que adora? Con solamente Postrarte Habrá alguien Que adore a Jesús Lo lamentable Pregúnteme ¿Qué es? Es que el mayor problema Que tiene el ser humano De hoy Es que prefiere Servirle a algo Que no tiene vida Se fueron La gente De aquí El ser humano Sabe quién es Dios El ateo No es ignorante El ateo Sabe quién es Dios Lo que pasa Es que el ateo No quiere aceptar La verdadera realidad De lo que dice la Biblia El hombre de hoy Sabe que el mundo Se está acabando Pero él no prefiere Seguir a Dios Él prefiere Seguir a Dios Cuando la cosa Está en imposible Habrá alguien Que adore a Jesús Aquí Mire aquí Aquí se ha predicado Jonathan Nathanael Perdón En las cuatro esquinas De República Dominicana La gente Sabe quién es Dios Y este es el único País que tiene La Biblia En el centro Y aún así La gente No reconoce A Dios Habrá alguien Que diga Amén En este lugar La tierra Tembló En estos días Y había más gente Cristiana Que en los tiempos Pasados Porque había gente Orando Señor Gracias Padre Cúbreme Por un temblor De varios minutos Nada más Habrá alguien Que diga Amén a eso Lo que pasa Es que la gente No quiere No quiere reconocer A Dios La gente Tienen que esperar Que las cosas Acontezca Para aceptar La realidad Pero llegará Pero llegará un día Que nadie Lo va a poder Aceptar Llegará un día Que se te predicó Que Él venía Y si tú No estás En el grupo Ansori Te vas a Quedar Habrá alguien Que adora A Jesús En este lugar A su nombre Como anda Nuestra sociedad Hoy en día Da a entender Que se necesita Un cambio Da a entender Que el único Medio de restauración Se llama Cristo Se fueron La gente De aquí Habrá alguien Que adore A Jesús Habrá alguien Que adore A Jesús Mientras el mundo Lo está ignorando La iglesia Lo está exhibiendo Porque la iglesia Sabe que solamente En Jesús Se encuentra La sanidad Del hombre Solamente En Jesús Se encuentra Lo que el mundo No ofre No esta gente No adora Solo en el Rey de Reyes A su nombre Y le voy a dar Este punto aquí Para cerrarle Hoy en día Amado Me sorprende Algo La gente Sabe Como anda El tiempo Y aun así Ignoran A Dios Jóvenes Que andan Perdido Allá Y prefieren Seguir En rumbo De Baal Que seguir Al Dios Verdadero Por eso Elías Dijo Si Baal Es Dios Y empote Y si Jehová Es Dios Y empote Él también Fíjese bien Cuando la gente No quieren Reconocer a Dios Siempre Claudican Entre dos Pensamientos No es lo mismo Lo que Baal Te puede ofrecer Que lo que Jehová Te puede ofrecer Lo que Baal Te ofrece Es momentáneo Lo que Jehová Te ofrece Es eterno Esta gente Lo adora Baal Te podrá ofrecer Algo ahora Pero eso No se compara Con lo que Serricanda Yabasanda Habrá alguien Que diga Gloria En este lugar A su nombre Mire Todo el que está aquí Decidió un día Decirle No a Baal Y decirle Si a Cristo Habrá alguien Que adore A Jesús En estos mismos Días Una joven Se me acercó Y me dijo ¿Cuál es el secreto Para yo poder Vivir en paz? Y le dije El único secreto De trece años Que tengo Es Jesús El problema Tuyo Es que tú Necesitas Que Él Venga a ti Como delivery Cuando tú eres El que tiene La necesidad No se fue La gente La gente A veces Quiere que Jesús Le traiga el milagro Por transferencia No papito Si tú no corres Él no te sana Si tú no vas Él no te podrá Restaurar Aleluya A su nombre Porque el ser humano Es el que tiene Problemas Y aún así No quieren correr A Cristo Sabe Sabe la cantidad De personas Que hoy están En los hospitales Están a Él Y aún en su lecho De muerte No quieren Reconocer A Cristo Alábalo Si puede Alábalo Si puede En este lugar Gente Que el diablo Tiene atado Lo tiene Tormentado Y aún así No quieren Sortar eso Para seguir A Cristo Hay Padre Eterno Gente Que no entienden Que no hay salvación Fuera de Jesús Lo que el mundo Te ofrece No se compara Con la paz Que Cristo Ha de ofrecer A su nombre Por eso Cristo dijo La paz Que yo ofrezco No es como El mundo Lo ofrece Lo que el mundo Te ofrece En el momento Te satisface Pero lo que Cristo te ofrece Es para Vida eterna Lo que el diablo Te podrá ofrecer A ti papito Eso es momentáneo Yo adoro a Dios No hay nada bueno Que el diablo Puede ofrecer Todo lo que Satan ofrece Con un objetivo Llevarte a la bendición Llevarte al infierno Habrá alguien que adora A Jesús Pero lo que Él ofrece A la gente A su nombre Lo que Cristo ofrece Diga conmigo Es mejor Diga conmigo Es mejor Dígaselo Es mejor Habrá alguien Que adora a Jesús Aquí Por eso Que la gente Que la gente De aquel tiempo En la boda De Canán El Mastresala Preguntó De donde Ha salido Este vino Porque la costumbre Es que el vino Bueno Se sirve Primero Lo adoro Lo que el Mastresala No sabía Era que el vino Lo hubiese preparado Jesús Lo que el hombre Ofrece Le repito Es momentáneo Lo que Cristo ofrece Es excelente El hombre Preguntará De donde Ha salido Ha de responderle Ha salido De Cristo Habrá alguien Que adora a Jesús Aquí A su nombre Y le cierro Aquí Elías Edificó El altar Y Elías Clamó a Dios Pero algo Que me gusta Es que la Biblia Dice que Él arregló El altar Que estaba arruinado Dios No podrá Descender En un altar Que esté Desordenado De la única Forma que el fuego Podrá descender En la vida De alguien Es cuando Su altar Está organizado No se fueron La gente De ahí El problema De nosotros Es que a veces Queremos hacer Descender fuego En altares Que están Desordenados Primero Hay que organizar Para que Él pueda Descender A su nombre Póngase De la vida